Aquí ya pasaron dos horas desde que llevamos a refrigerar nuestro bizcocho. Vamos a ver el resultado. Observen lo práctico de usar este tipo de plástico a la hora de manipular este tipo de preparaciones ya que al humedecerse se vuelven tan frágiles esto nos permite tener mayor confianza para poder trasladar de un lado a otro sin correr el riesgo que se nos dañe. Si llegaste hasta este punto quiere decir que ya aprendiste a preparar correctamente un bizcocho esponjoso y a realizar su montaje para una torta fría o torta genoesa. Aquí lo que debemos hacer es retirar el plástico pero no lo vamos a retirar al 100% ya que debemos dejar una base que es la que nos permitirá retener la humedad y le dará más estética a nuestro pastel. Con la ayuda de una tijera debemos retirar el exceso de plástico cortando bien por todo el borde. El paso a seguir es cubrir nuestro pastel y decorar. En este caso utilizaré arequipe o dulce de leche pero si lo prefieren pueden utilizar crema chantilly. Para este tamaño de pastel utilicé aproximadamente 200 gramos de dulce de leche. Cubrimos y alisamos con la ayuda de una espátula pero en este punto no debemos preocuparnos porque quede un liso perfecto ya que luego decoraremos con la nuez en trozos. Si el dulce de leche que consiguen en sus lugares de residencia es muy espeso pueden diluirlo un poco o suavizarlo con crema de leche. Vale recordarles que no deben preocuparse porque su pastel quede liso perfecto ya que para eso utilizaremos la nuez que aparte de darle un sabor delicioso su apariencia es agradable a la vista. No me lo van a creer pero este es el pastel más vendido en mi taller desde hace tres años y lo mejor es que es muy versátil. Lo pueden vender en porciones individuales, envaso, como postre para eventos y yo sé que a sus clientes les va a encantar. Es una receta que estoy segura les será de mucha utilidad en sus emprendimientos. Para finalizar lo único que deben hacer es decorar con la crema chantilly que se había preparado previamente y ya la decoración queda a gusto de cada uno de ustedes. A mí personalmente me gusta finalizar mis decoraciones con un toque dorado. En este caso utilicé una bolita de cereal recubierta con chocolate que pasé por matizador dorado y listo. Luego finalicé con más nueces en trozos en la parte de encima y así quedó nuestra deliciosa tres leches de arequipe. Espero les haya gustado esta clase y me hagan saber si tienen alguna duda ya que soy libro abierto para aclarar todas sus dudas.